Habla, pa' ver, que es lo que escucha usted, cumbia. Baila otra vez, que lo malo se fue. Caracas, ciudad de los techos y rojos, que desde la Millos se ha caracterizado por bailar esta cumbia divina. Proveniente de Colombia, siguiendo este ritmo tan sabroso. Y baja al sur, Argentina, y desesperadamente, subí al norte de México, Nuevo León, Ponte Reyes. Esta es la cumbia, cumbia caraqueña, esta es la cumbia que te vuelve loco, esta es la cumbia con Paisón y el chonto. Esta es la cumbia, esta es la cumbia, esta es la cumbia, la cumbia caraqueña, esta es la cumbia que te vuelve loco, esta es la cumbia con Paisón y el chonto. Esta es la cumbia, esta es la cumbia. Representando a la raza y tumbando la casa, Paisón y el chonto moviendo a la masa y dale mano arriba, que nadie nos derriba. Yo de Caracas, Colombia se anima, subiendo a la cima, bajando para Argentina, rompiendo la liga, lo baila la vía. Hasta el cierre, la silla, lo canta este güey, son irretumbanes como Monterrey. Cumbia sonida, cumbia colombiana, cumbia viguera y la venezolana, explota contraña, enciende la llama, llamate a los panas, que esto no se acaba. Cumbia del centro, cumbia del norte, cumbia del sur y sin pasaporte, músico universal, el brinque como un resorte. Esta es la cumbia, cumbia caraqueña, esta es la cumbia que te vuelve loco, esta es la cumbia con Paisón y el chonto. Esta es la cumbia, esta es la cumbia. Esta es la cumbia, la cumbia caraqueña Esta es la cumbia que te vuelve loco Esta es la cumbia, compaí, soñé chonto Esta es la cumbia, esta es la cumbia Yolanda, prende esos faroles Que lo que quiero es bailar Y anda y dile al tamborero Que el pueblo ya va a llegar Y amarran a esos perros muchachos Pa' que no persigan la moto Que ahí viene la dueña, el Coroto Para mí tú quieres gozar Y mira como baila la cumbia Y mira como siente la cumbia Y mira como goza la cumbia Y ella se quiere escapar Y mira como baila la cumbia Y mira como siente la cumbia Y mira como goza la cumbia Y ella se quiere escapar Yolanda, prende esos faroles Que lo que quiero es bailar Y anda y dile al tamborero Que el pueblo ya va a llegar Y mira como baila la cumbia Y mira como siente la cumbia Y mira como goza la cumbia Y ella se quiere escapar Habla, va, ve, que lo que escucha usted Cumbia, baila otra vez Que lo malo se duele Habla, va, ve, que lo que escucha usted Cumbia, baila otra vez Que lo malo se duele Habla, va, ve, que lo que escucha usted Cumbia, baila otra vez Que lo malo se duele Habla, va, ve, que lo que escucha usted Cumbia, baila otra vez Que lo malo se duele Esta es la cumbia, cumbia caraqueña Esta es la cumbia que te vuelve loco Esta es la cumbia con paisón y el chonto Esta es la cumbia, esta es la cumbia Esta es la cumbia, la cumbia caraqueña Esta es la cumbia que te vuelve loco Esta es la cumbia con paisón y el chonto Esta es la cumbia, esta es la cumbia Y es que, si hay un latinoamericano que no baile la cumbia Sencillamente no es latinoamericano